Bueno, pues la luz de freno trasero no me funciona, ¿vale? Entonces puede ser la bombilla, pueden ser varias cosas, pero en principio no es la bombilla porque si yo freno con el delantero, mirad, funciona perfectamente frenando con el delantero, ¿vale? Entonces no es un tema en principio de la bombilla porque funciona, sino tiene que ver con el interruptor o con el switch de freno trasero Entonces el freno trasero se conectaba, lo que ha desconectado ahora mismo, ¿vale? Aquí, a esta altura, con estos dos cables, tenemos un negro que es el negativo y luego tenemos el verde amarillo Entonces los he desconectado y voy a conectar, es decir, voy a cerrar el circuito voy a cerrar el circuito conectando estos dos entre sí Si yo conecto estos dos entre sí, el cableado funciona perfectamente y entonces simplemente es que aquí, por lo que sea, no llega la señal de cerrar el circuito ¿Vale? Así que lo que voy a hacer primero es juntar estos dos de aquí a ver si funciona o no funciona Mirad, pues conectando los dos entre sí, la luz se enciende perfectamente, la luz de freno Luego, entonces el cableado desde aquí hasta allá funciona La luz no es, simplemente es que el switch de freno no está mandando la señal de cerrar el circuito cuando, se supone que cuando yo aprieto el freno, se cierra el circuito y es cuando, cuando se ilumina pero aquí no se está cerrando el circuito Así que, que vamos a ver qué pasa Mirad, voy a comprobar ahora cuando se cierra o cuando se cierra el circuito pisando el pedal del freno Entonces en estos dos extremos tengo aquí el tester en continuidad ¿Vale? Si yo la junto a estos dos cables, tiene que pitar A ver Perdonad, que es la izquierda Pues sí que está ¿Veis? Los he juntado y pita y si lo suelto, tiene que dejar de pitar Vale Lo junto y tiene que pitar Vale, pues ahora llevo estas clemas aquí y se supone que cuando yo apriete tendría que pitar y si no pita por ahí tenemos el problema ¿Vale? Bueno, pues está detectado Claro, error mío ha sido que en el montaje de la palanca del freno trasero no he conectado el muellecito del switch del freno trasero a la palanca del freno trasero Mirad, aquí está el switch A ver si se pudiese ver Ahí está el muelle Así soy capaz de enseñaroslo Sí, mirad El muelle está aquí Donde tengo yo las dos manos Ahí está el estrobo del muelle Y si yo tiro de él ahora Si yo tiro de él teniendo puesto el tester me tiene que evitar Voy a poner el tester Un segundito Voy a dejar la cámara así Voy a poner la clemita del tester ¿Escucháis? Estoy tirando del muelle Perdonad que me escuchéis y no me veáis pero yo ahora lo que estoy viendo es el tester para la continuidad y tiro del muelle Suelto el muelle Tiro el muelle Suelto el muelle Tiro el muelle Ahí está Simplemente tengo que Tan simple como que lo que tengo que hacer es El muelle Estoy apretando la palanca del freno con la mano ¿Veis? Estoy tirando del muelle Y ahora efectivamente al frenar Ya he conectado ahí los cables ¿Vale? Y ahora ya sé que cuando freno con el freno trasero Perdonad que es que no tengo el sentido Cuando freno con el freno trasero ¿Veis? Se enciende Freno con el freno trasero Y se enciende Así que nada En este caso es que no tenía conectado el muellecito del switch del freno trasero en el pedal del freno trasero Y eso es un error mío al montaje Se me olvidó por completo Pues listo Ya está arreglado